En unos pocos días todos estaremos comprando uvas para estrenar el nuevo año en familia, con los amigos. Pero, ¿sabías que además las uvas tienen muchísimas propiedades beneficiosas para la piel? Para comenzar deberíamos comentar que las uvas tienen grandes propiedades nutritivas, son gran fuente de azúcares, antioxidantes y minerales. Además, también poseen un alto contenido en fibra, y en menor medida de hierro y socio, destacando sus propiedades depurativas. Pero dejando a un lado las propiedades nutritivas de esta fruta, vámonos a centrar, en las excelencias que tiene para nuestra piel, sobre todo sus beneficios antiarrugas. Hoy en día ya existen en el mercado varios productos que incluyen la uva como activo principal, debido a las propiedades antioxidantes de los polifenoles. Los polifenoles evitan la degradación de la eslastina y de las fibras de colágeno, con los que contribuyen a mantener la piel firme y a fomentar la elasticidad del cutis. Pero por si eso fuera poco, las pepitas, esas que en ocasiones tiramos sin darles ningún valor, son un excelente exfoliante para la piel. Las pepitas tienen unas propiedades que ayudan a activar la producción de colágeno y elastina. Además de limpiar la piel conseguiremos una mayor renovación celular. Con un par de trucos caseros. Podemos realizar un excelente exfoliante casero machacando pepitas de uva y mezclándolo con aceite de almendras. Guión podemos realizar una buena mascarilla mezclando dos cápsulas de vitamina y con un par de uvas. Se mezcla, se aplica sobre el rostro y dejamos reposar durante toda la noche. De esta manera, notarás una piel más tersa, suave y tonificada, aparte de estimular la producción de colágeno. ¿Tú, has probado a comprobar los beneficios de las uvas en tu rostro?